Es con una auxiliar al que usted conoce, Sarandé. ¿Cómo, patrón? Tiene que quedarse como calladito. Callado, ¿por qué? Yo tengo mis derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? Mis derechos, estoy trabajando. No estoy vociferando. Simplemente, yo también estoy grabando. Voy a conducir al señor. ¿Por qué me va a conducir? ¿Por qué me va a conducir? Estoy grabando con la Sijín. ¿Por qué me va a conducir? Por intervenir en un procedimiento policial. ¿Cuál procedimiento si es que yo estoy trabajando? ¿Cuál procedimiento si yo estoy trabajando? Yo no estoy, yo no estoy incomodando a nadie ni nada. A mí no me va a poner los ganchos. A mí no me va a poner los ganchos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué me va a sacar? ¿Por qué me va a llevar si no estoy haciendo nada? ¿Por qué me va a llevar si no estoy haciendo nada? ¿Por qué me va a llevar si no estoy haciendo nada? Estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando y me va a llevar cada que usted quiere. Cada que usted quiere me va a llevar. ¿Por qué si no estoy haciendo nada? ¿Por qué si no estoy haciendo nada? Llámeme al abogado, hágame el favor. bandido no estoy trabajando, patrón. ¿A dónde me voy haciendo males? ¿A dónde me voy haciendo cosas? ¿A dónde me voy haciendo cosas? ¿A dónde me voy haciendo cosas? no estoy haciendo escándalos. Le estoy diciendo patrón. le estoy diciendo Le estoy diciendo